Mi hermanito Jaime Bosque y sus muchachitos Hoy recuerdo todavía el día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo otro rumbo fui buscando Después de pasar un año logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente no quería nada contigo Luego pasó un rato y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba No llegué a sentir celos en ningún momento Y yo por otro lado pendiente que con tu amiga me ayudara Aunque tenía otros amores que me acompañaban Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio pero tú de él no Y yo de loco le ayudé a que tu cariño Fuera de él Y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando desprecios que me haría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pasé un tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Éramos los novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados En Bogotá Domingo Hernández Y en Cucutá Rafael Rodríguez Y ahora Estefano Melisa Y Valer Castilla El amor de papá Pasaron varias semanas Las cosas fueron cambiando Mi amigo quería a tu amiga Y no lo habíamos notado Después que todo se supo Tú lo fuiste abandonando Y yo también hice lo mismo Ya no estaba enamorado Y luego tú me hablaste Querías volver a ser mi amiga Eso decidiste Y que querías ser mi novia Alguien le dijiste Poquito a poco te fuiste enamorando Pasaron tres meses Y ya los dos andábamos más que tragados Era lo más bello que nos había pasado Y lentamente fui olvidando mi pasado Porque he cambiado como tú no lo imaginas Ya dejé esos amores que tenía además Y lo más bueno es que eres dueña de mi vida Y que me amas Aunque no acepten la verdad Entre tú y yo nada ha cambiado Tú sigues siendo mi mejor amiga Con una diferencia que me das tus besos Y que tus ojos me dominan Gracias por estar a mi lado Y compartir tus sueños conmigo Por ser la luz que ahora me ha iluminado Ya no somos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Ya no somos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Bueno y que estábamos pensando O sea tú con él y yo con ella Ingrid Ingrid Sabes bien que eres mi vida Eres la razón Que tengo yo para cantar un verso Eres lo que yo más quiero Eres mi novia mujer Siempre que me miras Tanto más contento Porque quiero en cada beso Besar tus labios Y fundirme en tu piel Porque cada beso tuyo Siento que se va llevando La mitad de mi vida Mi amor te siento tan mía Que hasta el roce de tu piel Me hace perder la razón Y no habrá ser en el mundo Que te quiera tanto Como te quiero mi vida Eres mi reina bonita Te quiero con todas las fuerzas Del corazón Y si eso no es amor Lo que siento por ti Entonces qué es lo que Por ti me hace llorar Entonces qué es lo que Cuando estás me hace feliz Y qué me hace sufrir Siempre que tú no estás Me piensas, te pienso Y te hará Dios con un beso Y sigo contento Rimando en mis besos Y si eso no es amor Lo que siento por ti Entonces qué es lo que Por ti me hace llorar Entonces qué es lo que Cuando estás me hace feliz Y qué me hace sufrir Siempre que tú no estás Catalina y Julián Margarita Las pequeñas lindas Música 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 Que felicidad siento al saber que soy el dueño tuyo Me siento el dueño del mundo y tu la dueña de mi Siempre que me besan esos labios tan tuyos Que hacen que este vagabundo de los humanos se sienta el más feliz Y no canto a la tristeza porque la piel de tus labios no deja en tristecerme Y no canto al sufrimiento porque el calor de tus brazos no me deja sufrir Eres tan sencilla y buena que no hay con que comparar ese amor que me tienes Por eso es que te mereces todos mis cantos de amor para que vivas feliz Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Me piensas, te pienso y te hará yo contento Y sigo contento rimando en mis versos Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti No te vayas No quiero extrañarte y aún decirte que no es justo lo que hoy haces con mi vida Que te marcas y regresas cuando quieres, vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Sin quererlo te me escapas de las manos, justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente, que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes, y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el baño de mis sueños y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida y ser yo tu único rey Pero te marcas y regresas cuando quieres, vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí, esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Yaira Gabrielita, Lina Fernanda y Jaira Camilo Pinzón En Cartagena No te vayas, no seas tan egoísta Porque piensas solamente en tus benditas conveniencias Todo lo malo que hacemos en la vida Algún día, en algún momento justo se regresa Y no quiero que mañana estés llorando Si me ves en otros brazos y por otras suspirando Yo no quiero ni pensarlo No lo quiero porque de verdad te amo Y buscas en otros lados lo que nunca has encontrado Pues yo lo tengo guardado Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Cambias al sol de la luna, más y vienes como el sol Y me enredas en tu duda, justificando tu adiós Cuando te creía tan lejos de pronto te vuelvo a ver Pero cuando más te quiero, no quieres corresponder Porque te marchas y regresas cuando quieres Más y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí, esperando que no seas avivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Alex, por favor, escúchame Déjame explicarte Las cosas no son así Yo no quise hacerlo Por favor, escúchame No me digas nada No quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste Lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste Y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Creo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así de fácil no es Y así tan fácil no es María Clara Y Andresito Lomera Amores de Andy Manuelita Muñoz Niña hermosa Te daré mi olvido Decirlo es muy fácil Y para cumplirlo Me siento impotente Porque eres la sombra Que refleja mi alma Me duele aceptarlo Mi corazón te llama Que difícil es vivir Lo que yo estoy viviendo Rompiste el encanto Que nuestro amor brotaba Sueños que juramos No derrumbar por nada Tú los derrumbaste Yo quedé atrapado en ellos Yo sé que aún me quieres Permanezco en tu vida Y hoy vienes a explicarme Lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte Lastimas más mi herida Si quieres desahogarte Y busco un confidente Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas con el corazón Perdóname Con cariño Para Marina Fernández Y Dayana Michelle Rolón Tengo una amiga Es muy hermosa Y me ha contado De sus amores Que aquella noche con él Con él estaba Y se entregaba Sin condiciones Me he llenado De envidia No lo voy a negar Yo quisiera ser él Y estar en su lugar Solo cierro mis ojos Y me pongo a imaginar Ser el dueño de tu vida Para hacerte feliz Mi amor Ay Dios mío O tu hago Pa' decirle Que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso En tenerla Que he intentado Muchas veces Abrazar la vida Al pez Pero cuando me la sé Pues siento Que pierdo el valor No soporto Ni un minuto más Quiero que sea En esta noche Bonita Pa' decirle Bajo las estrellas Que yo la amo Y quiero ser Su vida No soporto Ni un minuto más Quiero que sea En esta noche Bonita Pa' decirle Bajo las estrellas Que yo la amo Y quiero ser Su vida El mío Pa' decirle Que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso En tenerla Yo César Gálvez Quique Gallego Y Marlon Escobar La unión hace la fuerza Y en Manizalo Romero Patiño Y en Pasto Hoy solo quiero Ese momento Para expresarle Cuanto la amo Con su ternura y dulzura Me fue envolviendo De su cariño Soy prisionero Y que ya mis temores A lo lejos se fueron Que por ser ella mi amiga Quise estar en silencio Que deseo sus besos Y así poder saciar El deseo tan intenso De hacerla mi mujer Ay Dios mío ¿Cómo hago Pa' decirle Que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso En tenerla Que he intentado Muchas veces Abrazarla y dar un beso Pero cuando me la acerco Siento que pierdo el valor No soporto Ni un minuto más Quiero que sea Aquí está noche bonita Pa' decirle Bajo las estrellas Que yo la amo Y quiero ser En su vida No soporto Ni un minuto más Quiero que sea Aquí está noche bonita Pa' decirle Bajo las estrellas Que yo la amo Y quiero ser En su vida Ay Dios mío ¿Cómo hago Pa' decirle Que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso En tenerla Que he intentado Muchas veces Abrazarla y dar un beso Pero cuando me la acerco Siento que pierdo el valor Ay Dios mío ¿Cómo hago Pa' decirle Que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso En tenerla Tú piensas que es muy fácil olvidarte Solo porque tú te vas Ten bien presente siempre que las hojas de los árboles no caerán Si hay fe Las cosas más bonitas de la vida Nunca las olvidarás Si tienes las razones suficientes para volver a sentir mi piel Y ser Y ser Las huellas que deje en tus pies Seré Y allá Tan lejos en la gran ciudad Sentirás Que nunca te voy a olvidar Y seré La huella que deje en tus pies Y serás Mi dulce sombra al caminar Llorarás Cuando sientas la soledad Y abriré Mi corazón al recordar Que te amé Y que por siempre te amaré Y seré Tu dulce sombra al caminar Yo te amo y no puedo evitarlo Te vas de mi lado Enviaré un ángel Que te hable de mí Y te seque los ojos al llorar Y que vuelva a traerme noticias de tus sentimientos Y te lleve lo que pienso de ti Cada vez que te mire al despertar Y allá Tan lejos en la gran ciudad Sentirás Que nunca te voy a olvidar Y seré La huella que deje en tus pies Y serás Mi dulce sombra al caminar Llorarás Cuando sientas la soledad Y abriré Mi corazón al recordar Que te amé Y que por siempre te amaré Y seré Tu dulce sombra al caminar Música Y este sentimiento Para Fran Salazar Y Michel Fernández Ahora que te marchas el destino Tal vez te confundirá Y ahora es cuando sentirás el frío Pero sé que no me olvidarás Amor Te miro y siento miedo de perderte Y me dan ganas de llorar Y es solo suficiente que me miren Tus ojitos para recordar Mi fe Y ponga una ilusión en ti Porque Allá entre la luz de la ciudad Sentirás En cada paso al caminar La razón De ver el cielo y suspirar Y pensar En las razones del amor Y al hablar Alguien le contará de mí Y hablaré A quien le pueda hablar de ti Y esa paz Que me produce recordar Que el amor Solo es amor Si estás aquí Yo te amo Yo te amo y no puedo evitarlo Te vas de mi lado Enviaré un ángel Enviaré un ángel Que te hable de mí Y te seque los ojos Al llorar Y que vuelva a traerme noticias De tus sentimientos Y te lleve lo que pienso de ti Cada vez que te mire al despertar Y allá Tan lejos en la gran ciudad Sentirás Que nunca te voy a olvidar Y seré La huella que dejé en tus pies Y serás Mi dulce sombra al cabrinar Llorarás Cuando sientas la soledad Y abriré Mi corazón al recordar Que te amé Y que por siempre te amaré Y seré Siempre tu sombra al cabrinar Y allá Tan lejos en la gran ciudad Sentirás Que nunca te voy a olvidar Y seré La huella que dejé en tus pies Jaime Poveda Amigo Mis amigos se burlan de mí Se ríen de mí ¿Qué puedo hacer yo? Si yo sé que no debo querer A esa mujer Que es mi perdición Curado no volverla a ver No lo logro hacer Porque débil soy Dios brindame Solo un poco de sabiduría Pa' apartar de mí La novia mía Que es la causa de mi mal Dios brindame Solo un poco de conocimiento Para mandar mis males al viento Y que a mí no vuelvan más Me doy cuenta De todita su sandanza señor Y me duele porque cuenta me doy Y es triste que un hombre humille así Ay Dios mío Pero ella enseguida dice que no Que aparte de mí no tiene otro amor Y todo el mundo sabe que es así Y claramente también lo sé yo Pero no puedo apartarla de mí Y entonces busco justificación Pa' querer su amor Que será de mí Todo lo que me pidas se lo doy Si no tengo soy capaz de pedir Y en esa situación me encuentro yo Te ruego señor Sácala de mí En Santa Marta Un amigo de verdad Raúl Montoya ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! Señor mi familia triste está Por la realidad Que ahora vivo yo Sabiendo que ellos tienen razón Me enomo señor Si de ella hablan mal De buena fe me dice mamá Toda la verdad Mal contesto yo Dios brindame Dios brindame Tan solo un poquito de cordura Para no maltratar la dulzura Que refleja mi mamá Dios brindame Solo un poquito de entendimiento Pa' entender que es malo estar queriendo Alguien de esa propiedad Me doy cuenta Que pasos malos acaba de dar Y me duele mucha rabia me da Y por eso le reclamo señor Y resulta Que esa ya la que más rabia le da Entonces de mí se quiere apartar Y termino rogándole amor Hasta cuando vivo esta situación Hasta cuando te apiadaras de mí Ya no resiste más mi corazón Te ruego señor Sácala de mí Es triste lo que estoy viviendo yo Es imposible continuar así Es por eso que te ruego señor Hazme este favor Sácala de mí Es por eso que te ruego señor Hazme este favor Sácala de mí Chiche Romero Y Nancy Caicedo Un beso para Yaricel Tú que me sabes amar Eres mi realidad Mi más bonito sueño Yo que no puedo ocultar Esa felicidad Tan grande Tan grande Tan grande que yo siento Yo nunca había sentido Algo tan lindo Algo tan bello Compartirlo contigo Es encontrar el camino al cielo Por eso es que te pido Que estés conmigo Si no me muero Que riegues el camino Con tu ternura Todo es más bello Nunca pensé Nunca pensé Adorarte locamente Mujer Siempre será espíritu Amanecer Que despierte en mí Las ansias de amar Quiero tener Un mundo distinto Un mundo distinto Lleno de amor Que tu cielo Siempre alumbre mi sol Que ilumine Tu cuerpo angelical Que más le pediría la vida Si Dios del cielo Te ha matado Siempre serás Mi consentido amor Porque estamos enamorados Siempre serás Mi consentido amor Porque estamos enamorados Jaime Borja Y Nero Cañas Amor eterno En la bella villa Álvaro Pino Y en la ciudad bonita Eliezer Hernández Tú Que me hiciste soñar Pero al mi despertar Lo lindo era más bello Yo Que más puedo pedir Si tú me haces feliz Si duermes en mi pecho Yo siempre había querido Un amor digno Mucha ternura Hoy que lo he conseguido Es alcanzar con la mano la luna Dios mío que más te pido Que esté conmigo Lo que más quiero Que siempre es un cariño Si a mi castigo Dios te lo ruego Nunca pensé Adorarte locamente En ver Siempre serás Mi lindo amanecer Que despierte en mí Las ansias de amar Quiero tener Un mundo distinto Lleno de amor Que tu cielo Siempre alumbre mi sol Que ilumine tu cuerpo Angélica Que más le pediría a la vida Si Dios del cielo Te ha matado Siempre serás Mi consentido amor Porque estamos enamorados Siempre serás Mi consentido amor Porque estamos enamorados Que más le pediría a la vida Si Dios del cielo Te ha matado Siempre serás Mi consentido amor Porque estamos enamorados Siempre serás Mi consentido María José Pineda Y su papá En Venezuela Marchito está mi corazón Y las ilusiones De aquel tiempo Oscuro está todo Como mi regreso A la noche callada Se cayó la estrella Que alumbraba mi aura Ya no está la luna Que brilló en mi vida No quiso esperarme Dio sus sentimientos A otra primavera Y a sus ojos claros No van a mirarme Ni una letra en su carta Fue verdadera Mintió al decir Que me esperaba Que me amaba tanto Que nunca me olvidaría Que era inmenso El sentimiento Para mí en su alma Que era yo El amor más grande Que encontró en la vida Que era un sueño hermoso Que nunca terminaría Pero pudo la distancia Y a sacarme de sus recuerdos Y prendida está en mi alma Será siempre mi tormento Como hago sin su amor A quien digo que vivía Yo soñaba mi regreso Y encuentro es el dolor Y a mi vida no es su vida Ni mi sueño no es su sueño Como hago sin su amor A quien digo que vivía Yo soñaba mi regreso Y encuentro es el dolor ¿Qué hago yo sin sus caricias? ¿Qué hago si ella es mi tormento? ¿Qué hago? Nathalie Moreno Rochi Y Vito Mision En la Sultana del Valle El orgullo de papá Jorge Eliezer Bambrieque Y mi amigo William Díaz En la Pro Musical Confié en sus promesas Confié Nunca pensé que fuera herirme Sembré mi esperanza En falsas palabras En falsas palabras que pudo escribirme Alcancé a leer tantos sueños felices Que tenía conmigo todas las mañanas Fue en vano la espera De nada sirvió al mismo tiempo rogarle Que ahora las horas para regresarme A la misma calle donde me quisiera Hoy vuelvo y todo es diferente Hasta la ciudad cambió en este año con mi ausencia Hoy hasta su suspirar un nuevo dueño tiene Ella no estuvo esperando que mi amor volviera Hasta el olvido encontré en alguna madrugada Fue tal vez por la distancia Alguien robó el sentimiento Y dolida está mi alma Ser eterno es sufrimiento Como hago sin su amor A quien digo que vivía Yo soñaba mi regreso Y encuentro es el dolor Que hago yo sin sus caricias Que hago si ella es mi tormento Que hago Como hago sin su amor A quien digo que vivía Yo soñaba mi regreso Y encuentro es el dolor Que hago yo sin sus caricias Que hago si ella es mi tormento Que hago Como hago sin su amor A quien digo que vivía Yo soñaba mi regreso Y encuentro es el dolor Adriana Álvarez ¿Cómo te recuerdo? Yo lo presentí Yo lo presentí Que en poco tiempo Y no voy a llorar Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Rigoberto Barón Y Julio César Galvez Y en la ciudad de los parques En el Valle del Parque Queo García Y Julio César Galvez Y Julio César Galvez En la ciudad de los parques Un amanecer Tal vez una mañana hermosa Volverás Porque alguna vez Te darás cuenta Que me amaste de verdad Y tarde será Porque si tú te vas Yo no te esperaré Si me dolerá Pero no de esperar Que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor Preguntarás a Dios Señor en dónde está Si llora su ilusión Llorando buscarás Refugio en otro amor Y entonces volverán Momentos de pasión Que me conmoverán Pero juro por Dios Que no voy a llorar Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué No quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer Está amarrado al sufrir Y el sufrir He vuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te ve a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Que me falte el agua Que me falte el bien Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalz Que un millón de brazas Lastimé mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Y que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar en pleno Y como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro Tan evidente Y no confesarle a diario A mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Y que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Puedo ser un ciego Y caminar descalzo Que un millón de brazas Lastimé mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Mi amor Y este cariño Para Antonio Zuluaga Víctor Piciotti Y Trinidad Echeverría Vieja linda Cristian y Melisa El amor de mi compadre Camilo Que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Y que me falte el agua Que me falte el bien Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera con mi canto Deslumbrarte Y esta canción Los oídos Acostumbrarte Y hablar con Dios Frente a frente Para tenerte Por todas mis noches buenas Para quererte Renacerían por ti Todas mis mañanas Por ti todas mis angustias Olvidaría Y gastaría contigo Aquellas monedas Que de este niño He guardado En una alcancía Dice de tus ojos Mi mejor canción Y haré por tus pasos Te haré una oración Para que te sientas Siempre mi mujer Y sientas mi amor Corriendo por tu piel Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Que un millón de brazas Lastimen mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte un año Pa' ponerme viejo Pero nunca tú No me faltes tú Que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Mi amor Mi amor Jorge Garcés Y Germán Santos En Miami Si un día pudiera yo Entregar el mundo A tus pies No lo dudaría Mujer Todo te diera Bajaría la luna Y el sol Para que alumbre Nuestro amor Y lo que por ti siento Nunca oscurezca Nunca oscurezca Por tu amor En lo más profundo del mar Donde no han podido llegar Yo iré a buscarte con loca pasión Porque me estoy muriendo Porque me estoy muriendo Por tu amor Y un beso tuyo Sería lo mejor Que le pueda ocurrir A mi vida infeliz Con un beso Curarías mi dolor Inténtalo Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo Llevo mucho tiempo amándote Se puede ver En tus ojos Que algo sientes por mi Decídete Deja esos amores Que vienen y van Si no me falla el corazón Toda la vida Te voy a querer Toda la vida Te voy a adorar Y en otros brazos Nunca me verán Si no me falla el corazón Cuando esté viejito Te mostraré Que así como hoy Te quiero Te querré Pasan los años Y jamás mi amor Inténtalo Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo Llevo mucho tiempo amándote Wendy Joana Y Sergio David Cárdenas ¡Hey hombre! Sentimiento para Joan y Dayana Pino Nada puedo hacer yo Por alguien que espera de mí Lo mismo que espero de ti Me da tristeza No le puedo corresponder Porque solo en ti puedo ver Lo que anhelo Lo que anhelo y lo que soñé Una princesa Déjame ser tu rey Tu príncipe azul El dueño de tu juventud Un castillo tallado en un rubí Ese es lo que yo tengo para ti El día que tú te quieras decidir Te daré lo que no has soñado Te daré lo que no has soñado Mi amor A un mundo mágico te llevaré Decídete Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo Mira que yo Llevo mucho tiempo amándote Se puede ver En tus ojos que algo sientes por mí Decídete Deja esos amores que vienen y van Si no me falla el corazón Toda la vida te voy a querer Toda la vida te voy a adorar Y en otros brazos nunca me verán Si no me falla el corazón Cuando esté viejito te mostraré Que así como hoy te quiero, te querré Pasan los años y jamás mi amor Inténtalo Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo Llevo mucho tiempo amándote Se puede ver En tus ojos que algo sientes por mí Decídete Deja esos amores que vienen y van Si no me falla el corazón Toda la vida te voy a querer Toda la vida te voy a adorar Marcela Ramírez Así es que se quiere Anda ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronunció su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa y mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Julio César Galvis Y Rigoberto Barón ¡Ay hombre! Un amigo de verdad Raúl Montoya Anda voy a decirle que no hay un segundo Que no me hagan falta sus caricias Que se me hacen años los minutos Que deliro con su sonrisa Anda voy a decirle que más primaveras No veré llegar si no regresa Que si sus miradas no me llegan Sé que pierdo la cabeza Dile que no hay instante donde no piense en su piel Que me muero de angustia porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla Y no me habla Que aunque rompí su foto aún su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que sus recuerdos casi me matan Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Pero que vuelva A decir que me puede adorar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Pero que yo he sentido engañarla Pero que yo he sentido engañarla Ya no hay quien me lastime Y me dijo Me dijo Que le ha costado mucho Entregarse a otro hombre Que eso ha sido muy duro Que casi no responde Pero tenía que hacerlo porque Yo no le daba todo el amor Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión Y después yo me alejaba La ignoraba sin razón Y ella triste se quedaba Por todo lo que hacía yo Decía que le dolía el alma Pero ya todo cambió Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Compadre Perturgo Castellanos Así es como se hacen los hombres Y allá en la vieja pirata Que lo goce Para el orgullo De la señora Bernarda El gran y mi herrera Para los hijos de la gran dama Lorena Y paquí su herrera Yo siempre había creído Que siempre es ella es mía Estaba convencido Que mucho me querías Por eso, por eso Me sentía muy seguro Que por mis memorias Me creí dueño del mundo Que siempre me amarías Pero ese fue mi más grande error Nunca debí portarme tan mal Y aprovechar que yo era tu amor Solo pensaba en mí nada más Y me hice el ciego al ver su dolor Y ahora el dolor me quiere matar Pensé que no iba a sufrir Si ella buscaba otro amor Que lo mismo iba a sentir Si a otro daba el corazón Pero me sentí morir Cuando ella me dijo oír Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me mime Pero como tú Nadie me ama Contigo me sentía más mujer Y sentía que hasta el cielo tocaba Cuando me llenabas de placer Pero cuando todo terminaba También se acababa tu querer Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Marcela Ramírez De esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí, comience a volar Lejos de aquí, que se vaya Somos dos mundos distintos, lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, quién lo sabe Mil corazones andan sin destinos Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Y en la capital De esa mujer lo mejor es no hablar Es el dolor de un amor imposible Es el dolor de un amor imposible Y aunque tanto luché, no la pude alcanzar Que tanto la amé, fue imposible Que si me quiso, que nunca entendió Que es un amor que se vuelve una pena De agua soy yo, de fuego tal vez De pronto de mar, tú de arena Rompió los sueños de un enamorado Le ofrecí amor a amor hasta la muerte La indiferencia hoy la has encontrado Y mi único pecado fue quererte Te voy a olvidar, te quiero olvidar Lejos de mi vida, tú vas a volar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Tú vas a volar, tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar, te quiero olvidar Te voy a olvidar, del fondo de mi alma Te voy a sacar, te recordaré No tienes que decir nada Tus ojos pueden hablar Has venido a convencerme Que debemos terminar Y qué hago con mi suerte Si ya no voy a tenerte Entonces por qué en la vida continuar Hoy te vas con un idiota Que no sabes ni quién es Y confirmas mi derrota Pa' vengarte de mi error Dime qué ha sido más fuerte Si yo merecí perderte O esas ganas que tenías de serme infiel Dime lo que quieras Invéntame una historia Ábreme la mente Y borra mi memoria Pero por Dios te intentes convencerme De que te he perdido Porque bien sabes vida mía Lo bueno que he sido Hasta la inocente Ignora mi llanto Mientras te perdono Pues me has destrozado Ya seca tus ojos Y no llores tanto Quien debe llorar Quien debe llorar soy yo Pues soy el lastimado Y solo con una mentira Me llenas de espinas la vida Me matas de un este sueño Y dejas a la albu de herida Y solo con una mentira Me llenas de espinas la vida Me matas de un este sueño Y dejas a la albu de herida Y ahora ¿Y ahora a quien espero en el lugar de siempre? ¿Y ahora a quien le voy a regalar mi vida? ¿Cómo demonios fingiré que no me duele? Si tu rompiste mi alma con una mentira Y solo con una mentira Me llenas de espinas la vida Me matas de un este sueño Y dejas a la albu de herida Y solo con una mentira Me llenas de espinas la vida Me matas de un este sueño Y dejas a la albu de herida Victoria y Víctor Pérez de Unido En Maracay Andrea Valentina Y Valeria Andreina Saena De Maturín Me avisas cuando descubras Que es igual estar con él Ojalá no te hagas daño Queriendo olvidar mi piel Pronto vas a convencerte Que conmigo está tu suerte Aunque pueda ponerte el mundo a los pies Entonces entenderás Que no es igual estar con él Que él no puede darse el lujo Que al verme le seas fiel No es igual que estar conmigo Y si no me has entendido Juega dama en tu tablero de ajedrez He rezado tanto Porque te arrepientas Porque vuelvas pronto En lugar de siempre Por Dios no te mientas Que al mirar tus ojos Puedo comprender Como te mientes Si me mientes Es irremediable Ha pasado el tiempo Quisiste vengarte Y hoy me está doliendo Pero te perdono Porque yo te amo Aunque me has mentido Lentamente estoy muriendo Y solo con una mentira Me llenas de espinas Me llenas de espinas la vida Me matas de un este sueño Y dejas al alma una herida Y solo con una mentira Me llenas de espinas la vida Me matas de un este sueño Y dejas al alma una herida Y solo con una mentira Y ahora a quien espero en el lugar de siempre Y ahora a quien le voy a regalar mi vida Como demonios fingiré que no me duele Si tu mataste mi alma con una mentira Y solo con una mentira Me llenas de espinas la vida Me matas de un este sueño Y dejas al alma una herida Y solo con una mentira Me llenas de espinas la vida Me matas de un este sueño Y dejas al alma una herida Y solo con una mentira Me llenas de espinas la vida Me matas de un este sueño Y dejas al alma una herida Y solo con una mentira Me llenas de espinas la vida Manuel Gélez Adiós Soy feliz Buscando siempre caminos inciertos Me toca vivir Me desperté de aquel bonito sueño Y me siento morir Me he dado cuenta que no estás conmigo Esa es mi pesadilla Siempre soñé con tenerte a mi lado Y amarte también Mira mis ojos como están llorando Te fuiste mujer Y se adueño de mi la pesadilla Que tanto temía Hoy voy vagando Buscando tu olvido mujer Y es imposible Borrar de mi mente el ayer Llevo en mis penas Tu sangre y la quiero sacar Para olvidarte Quizás me tenga que marchar Llevaré en mi penas tu sangre mujer Guardaré tus recuerdos también Yo no puedo olvidarte Y tal vez Soy el enemigo de tu vida En mi penas tu sangre no estoy Y tú vas a llorar Llevaré, yo llevaré En mi alma tu pasión Soñaré, yo soñaré Ser feliz con otro amor Buscaré, yo buscaré En tu olvido mi razón Pero siempre cantaré Y estarás en mi canción Julián Vanessa La adoración de mi compadre Héctor Echeveni Emilio Martínez Esperemos en Punto Fijo Te he olvidado Vives en mi mente Siempre estás allí Hoy casi muerto Y presiento que pronto Volverás a mí A condolerte Y hacerme creer Que nunca me alejaste En tu conciencia Mi dolor da vuelta Tú lo puedes ver Por los caminos Has visto mi llanto Yo no sé por qué Daré la vida Para que tú nunca Te sientas culpable Sigue soñando Yo muero Y me vas a olvidar Y yo ni muerto De mi alma Te voy a sacar Si alguien pregunta Dile que sonriendo me fui Que fuiste mía Que solo eso me hacía vivir Llevaré Yo soñaré Yo soñaré Ser feliz con otro amor Buscaré Yo buscaré En tu olvido Mi razón Pero siempre cantaré Que estarás en mi canción Llevaré Yo llevaré Buscaré Yo buscaré Te amaré Yo te amaré Yo te amaré Mónica, Lorena Murillo Lo que te dice tu papá Tu amor Tu amor es un milagro Que recorre mis sentidos Bendice mis mañanas Y me alumbra los caminos Tu siembras de alegría Los arados de mi alma Cada vez que sonríes O me dices que me amas Mi amor es la alcancía Donde ahorras tus besitos Mi alma lleva el nombre Tuyo en cada pedacito Me haces perder la cuenta De la suma de mi suerte Contando a mis amigos El milagro de tenerte Te esperé Como el cielo a la luna Como el campo esperaba la lluvia Te amaré Como Dios a sus hijos Tú llegaste a alumbrar mi destino Te amaré Hasta que cierre mis ojos Cuando el cielo reclame mi vida Solo puedo decir Que te adoro Que me matas Con una sonrisa Es que yo pienso Que tu amor es un milagro Que me hace vivir a prisa Atraparte mariposas Y pintar flores al cielo Por justificar tu risa Te esperé Como el cielo a la luna Como el campo esperaba la lluvia Te amaré Como Dios a sus hijos Tú llegaste a alumbrar mi destino Te amaré Te amaré Hasta que cierre mis ojos Cuando el cielo reclame mi vida Solo puedo decir Que te adoro Que me matas Con una sonrisa Y esta guitarra Para Gustavo Flor Gustavo Calderón Y Alina María Mejía Adiós Tu amor es esa fe con que me amarro los zapatos Y una caja llena Y una caja llena de melodías Tu retrato Tu aliento es prisa fresca Que me enfría la ventana Y tus ojos el sol Que me calienta la mañana Tu amor mi recompensa Por aquellas oraciones Donde solía contarle a Dios Todas mis ilusiones De poder acostar un beso eterno En tu carita Y dormir a tu lado En una casa pequeñita Te esperé como el bosque a las flores Como esperan las olas las playas Me llenas de la vida de amores Solo quiero sentir que me amas Te extrañé sin estar en mi vida Antes de que pudiera besarte Como extrañan las naves al cielo Así puedo sentir adorarte Es que yo pienso Que tu amor es un milagro Que me hace vivir a prisa Atraparte mariposas Y pintar flores al cielo Por justificar tu risa Te esperé como el cielo a la luna Como el encanto esperaba la lluvia Te amaré como Dios a sus hijos Tú llegaste a alumbrar mi destino Te amaré hasta que cierre mis ojos Cuando el cielo reclave mi vida Solo puedo decir que te adoro Que me matas con una sonrisa Te esperé como el cielo a la luna Como el encanto esperaba la lluvia Te amaré como Dios a sus hijos Tú llegaste a alumbrar mi destino Te amaré hasta que cierre mis ojos Cuando el cielo reclave mi vida En Pereira, José Carlos Franco Y en Neiva, Quique Parra Y Rico Antondo López Amigos de verdad No te conozco bien Pero me atrevo a entregártelo todo No te conozco bien Pero me arriesgo a entregarte mi vida Es la primera vez que yo te veo Y ya me has vuelto loco No te imaginas cuánto te deseo Muchachita querida Un mundo nuevo Un paraíso lo que ve en mis ojos El nacimiento de aquella rosa Que tanto esperaba Gotas de lluvia Que han remojado el desierto de mi alma Que estaba triste Por encontrarme tanto tiempo solo Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate, llévate de mí lo que te provoque Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate, llévate de mí lo que te provoque Si quieres, llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate, llévate de mí lo que te provoque Dagoberto Palomino Ernesto Barrios Y mi compadre Quique Camargo ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! José Bustamante Roque Ruiz Y mi compadre José Alfredo Maestre Dirás que no es normal que yo me fije en tu cara bonita Y que también me quede un poco oído observando tu cuerpo Eso de que me gustas demasiado mi alma no se explica De verme enloquecido por ti en tan poquito tiempo Sé que hay amores que nacen al instante a simple vista Y corazones que se despiden por una sonrisa Quedan marcados profundamente todita la vida Y tú lo has logrado con solo verte mujercita linda Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Llévate, llévate, llévate Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Llévate, llévate, llévate Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Si quieres, llévate mi vida entera Si quieres, mi alma te la doy Si es posible, te bajo las estrellas O también la luna llena Como muestra de mi amor Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Llévate, llévate, llévate Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Llévate, llévate, llévate Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Y llévate de mí lo que tú quieras Llévate, 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 llévate de mí lo que te robó María Isabela García, princesita Las líneas de una carta me dijeron que habías podido olvidarte de mí Que habías cicatrizado las heridas que te había puesto en el corazón Que no lloras ya, que tan solo soy Recuerdos nada más de un mal pasado de alguien falso que te hirió Recuerdos nada más de un mal pasado de alguien falso que te hirió Y a mí me hace sufrir cada palabra, no me he olvidado de ti Y tú no estás aquí pa' preguntarte cómo se puede olvidar Cada letra me hace pensar tu nombre, me trae recuerdos de ti y al fin Me siento enloquecer en un suspiro, solo me pongo a llorar Si yo te siento cuando llega la tarde, te lloro cuando asoma la noche Te siento sonreír cada instante, solo consigo soñarte, no es regresar junto a mí Si solo pudiera tenerte en mis brazos Decirte te quiero que me estoy muriendo, alma mía por ti si yo Te siento cuando llega la tarde, te lloro cuando llega la noche Te siento sonreír cada instante, solo consigo soñarte, solo contigo soy feliz Lourdes Quisinares y yo le peralta Leire, 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 leira Doctor Víctor Hugo Carrillo, con captura Espero sea feliz, era la frase de la carta en el último renglón Tal vez quise volverla a mil pedazos y el valor no me alcanzó al final Y la puse allí, sobre aquel rincón Junto a la foto de un lindo diciembre donde estábamos tú y yo Junto a la foto de un lindo diciembre donde estábamos los dos ¿Y a quién puedo negar si estoy sufriendo, si a nadie quiero mentir? Y tú no estás aquí para explicarte que estoy pagando mi error Yo no alcancé a creer cuando dijiste que te marchabas de mí Tan solo sabe Dios cuánto lo siento si me muero por tu amor Si yo te siento cuando llega la tarde Te lloro cuando asoma la noche Te siento sonreír a cada instante Solo consigo soñarte y me regresa junto a mí Si solo pudiera tenerte en mis brazos Decirte te quiero que me estoy muriendo Alma mía por ti si yo Te siento cuando llega la tarde Te lloro cuando asoma la noche Te siento sonreír a cada instante Solo consigo soñarte y me regresa junto a mí Te siento cuando llega la tarde Te lloro cuando asoma la noche Te siento sonreír a cada instante Solo consigo soñarte y me regresa junto a mí Con afecto para Mauricio Rudas Y la vieja linda Trinidad Echavarría En Medellín Que soy un vagabundo dijeron Pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras Fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavida que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavida que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón Compadre Camilo y su amor Rosana Campo Los amigos del alma mía Jaime Polera y Toño Zonohara La vida gira y tiene cambios Que uno no esperaba En otra escena te he encontrado Y aunque es distinto Ahora si miras de frente Ahora si puedes hablarme Insinuando que te equivocaste Yo no quiero escucharte Vete Y dile a quien Te aconsejo que gracias Porque interrumpió La dicha de este vago Que creí en amor Ellos no se imaginan Lo que yo te amé Ellos no se imaginan Lo que te adoré Y dile es que en mi mente No existe el rencor Que gracias al destino Encontré otro amor El que cambió mi suerte Sin dar condición Nunca tuve fortuna Solo mi nobleza Nunca tuve la suerte De tener riquezas Solo mis virtudes Que me hicieron fuerte Solo ese cariño Grande hacia la gente Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragando Pude continuar Pidiendo un salvavida Que venga a buscar A un hombre Que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragando Pude continuar Pidiendo un salvavida Que venga a buscar A un hombre Que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Para la linda Johanna Patricia López ¡Ay hombre! Me hieres con tus ojos Y te veo llorando No lo hagas más No lo hagas más Panchita está mi alma Por lo que ha pasado Tristez, lamentos Quedará Sentía mi vida En la felicidad Promesas que quedaron En nada Hasta ahora Quedé ni un ave Que al volar No elevas Y cortaron sus alas Hasta ahora Quedé ni un ave Que al volar No elevas Y cortaron sus alas Piensa en mi lugar Cuando se pierde Un mal amor Quedan recuerdos Inolvidables Que hacen sufrir Volverme a enamorar Será difícil No hay más palabras Sería marcharme Con mi dolor Me siento triste Desconsolado Recesionado De ser sincero Me prometiste Estar a mi lado Todo ha cambiado Palabra afuera Me prometiste Estar a mi lado Todo ha cambiado Palabra afuera Por un error Borraste tú Todo el amor Que mi alma llevo Por un error Borraste tú Todo el amor Que mi alma llevo Para el orgullo De los diablitos Doño Guardiola El concejal No pierdo la esperanza De tener en mis manos Un buen querer Un buen querer Entregué mi confianza Pero todo fue en vano ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Voy a recordar Los momentos de ayer Cuando tu vida Sentía mi vida Sentó cruel gritar Lo que hiciste con él Cariño que mi alma Por ti había Sentó cruel gritar Lo que hiciste con él Cariño que mi alma Por ti había Deja que tu corazón Pase por lo que estoy pasando yo Entonces piensa en los malos momentos Que vivirás No encontrarás amor Pura mamá Pura mamá Que mi alma te brindó Entonces en ti reinará la tristeza Por un error Te siento triste Te siento triste Desconsolado De ser sincero Me prometiste Me prometiste Estar a mi lado Estar a mi lado Todo ha cambiado Palabras fueron Por un error Borraste tú Por un error Borraste tú Todo el amor Que mi alma Llevo Siento triste Desconsolado Desconsolado Doctor William Sade El Cesar lo necesita ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay no sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrelle tu mano Solo sé que marcó mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Para mi gente de Cali Con sabor ¡Ay, Valle Dupal! ¡Aquí tenéis tus hijos! Compadre Jaime Buscán Vamos a triunfar Por Baicao Yo estaba volando en una nube Cuando te vi volví a la realidad Pero otra vez tú me hiciste volar Pero ya no volaba solo Volaba una princesa a mi lado Y eras tú que con esos ojos Me hacían sentir más enamorado Y ahora tengo mucho miedo Si eres tú lo que buscaba Si eres tú lo que anhelaba Al fin ya lo puedo ver Ahora tan solo hace falta Que no estés enamorada Que no estés ilusionada Y me puedas corresponder Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si tú quieres que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Te gastaría mis labios en tu piel Te gastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si tú quieres que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos, besitos Te gastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Te comería besitos, besitos Te gastaría mis labios en tu piel Te comería besitos... Estefany y Melisa El amor de Carmen y Orlando Castilla No he podido enamorarme más No sé por qué no hice nada al ver Que te ibas alejando de mí Que hasta hoy no he podido comprender Si enamorada estabas de mí Y en tus ojos se podía notar Que no era mentira, era verdad Que plenamente conmigo fuiste feliz Y yo ni se diga Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Porque te fuiste de mí Y yo ni se diga Todavía te estoy amando Todavía te estoy buscando No hay quien te reemplace a ti No, no la hay No hay gusto que en otros brazos reposes Es un castigo que hoy te tengo otro hombre Mira, mira el cielo y cuéntale Que conmigo fuiste muy feliz Quise enamorarme y todo ha sido en mano Y estoy seguro que hoy no me has olvidado Tócate el corazón y dile Que extrañas lo que yo te daba Que estás enamorada aún Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Porque te fuiste de mí Y yo ni se diga Todavía te estoy amando Y aunque vengan las que vengan No hay quien te reemplace a ti No, no la hay Mis amigos del alma Jaime Pogueda Y Jaime Boscan Andresito Lopera Alisabí Guerrero Y Andres Felipe Rolón El futuro En la angustia de esta soledad He buscado en otro amor mi ser Sé que solo en ti lo he de encontrar Porque un día se me fue en tu piel Hoy el orgullo no importa ya Solo quiero que vuelvas a mí No importa que te pudo pasar Di que las noches lloras por mí Y yo ni se diga Todavía sigo llorando Todavía sigo soñando Que te volveré a tener Y yo ni se diga Locamente enamorado Y aunque hay alguien a mi lado Sigo pensando es en ti Es justo que se perdonen los hombres Después de los errores cometidos Es justo que vuelvas conmigo Como yo nadie te ha querido Y me he emocionado al ver en tu rostro Que hubo soledad Aun siendo de otro Se te derrumbaban los sueños El recuerdo invadía tu cuerpo Si estás enamorada aún Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Porque te fuiste de mí Y yo ni se diga Locamente enamorado Y aunque hay alguien a mi lado Sigo pensando es en ti Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Federico Sán Jorge Araújo Arzuaga Iluminando al Valle Cuentan que se fue Llorando bajo la lluvia Con un arroz en las manos Y en los ojos un dolor Que alguien lo escuchó Suplicándole a la luna Y va diciendo te amo Con tantos sueños de amor Amigo No pienses que tu vida se termina Por alguien Que no le dio valor a tu cariño Comprendo Que es dura la traición Que ahora te brindan Recuerda Recuerda Que yo una vez también Sufrí lo mismo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Amigo Amigo yo también Sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños Que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo Si encontré por fin Un amor bueno Una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Peche, Javier, Guillaume, Gustave Los hijos del mayorista Marlene García Marta Cecilia Pertuz Y sentimiento Cuentan que al pasar Lo vieron que iba llorando Como borrando los sueños Como olvidando querer Yo que lo encontré Con esa rosa en las manos Que ella se había marchitado Que iba llorando también Amigo Yo sé de una mujer Que si te quiere Tú en cambio Las pisco solamente Como amiga Olvida Esa que te engañó Cobardemente Levanta La frente Que tu vida No termina Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Amigo Yo también sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños Que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo Si encontré por fin Un amor bueno Una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Compadres Jaime Pobeda Y Nino Beltrán Escuchen mi historia Yo no pensé que mi vida Iba a ser alegre Iba a ser feliz Cuando comencé a vivirla Mi padre querido Se alejó de mí Se marchó y me dejó solo Junto con mi madre Me tocó sufrir Pasando miles trabajo Pero nunca es tarde Ahora soy feliz Y antes de irse Mi buen padre Conco un acordeón Pa' que mi hermano Algún día aprendiera A interpretarla Pero ya saben Que mi hermanito Nunca aprendió Y aprendí yo Y creció el ballena Todo en mi alma Comencé a trasnochar Desde mi niño Porque desde niño Aprendí a trabajar Le tocaba parranda A mis amigos Algunos me pagaban Con cariño Y otros me daban Lo que me querían dar Comencé a ganarme Unos centavitos Pero mi vieja No me dejaba llegar Y yo escondía plata En otro bolsillo Quería quedarme Con unos centavitos Pero mamá Me sabía requisar Me daba rabia Me dejaba limpio Yo era muy niño Y no podía pensar Que mi viejita Todos esos besitos Y la comida Los iba a gastar Pa' mi paella Y pa' mis hermanitos Cuando papá Se quiso marchar Así es la vida Compadre Marcos Chaparro Mi hermanito Jaime Bosán Mi padre no ha sido malo A pesar que un día Solo me dejó No porque lo haya deseado Es que así es la vida Así es el amor Él se enamoró de otra Y dejó a mi madre No lo culpo yo Porque uno piensa una cosa Y otra muy distinta Siente el corazón Él no pensaba Abandonar a sus hijos buenos No le pasaba Por la mente Tener otro hogar Pero a su alma Le llegó y se quedó Un amor nuevo Y eso mataba Mi sueño De volverme a cargar Porque cuando yo estaba pequeñito Siempre del trabajo Lo veía llegar Y salía corriendo Como un loquito En busca de mi querido viejito Con los brazos abiertos Me solía esperar Ya se fueron Y esos momentos lindos Ya se fueron Nunca Volverán jamás Por las tardes Iba a esperar Mi viejito Se hacía de noche Y no había aparecido Mas no aguantaba Y me ponía a llorar Por eso le pido A todos los padres Que a sus hijos No los dejen así Porque ese es un sufrimiento Muy grande Se los digo Porque yo lo viví Y de pronto Dios puede castigar A los padres Que se portan así Ernesto Macausland Orgullo costeño Con afecto Para Fabián Rendón Eder Maestre Y Juvenal Buendía En Nueva York Me atreví a juguetear Con las rosas De un jardín prohibido Yo de iluso Me puse a tocar La más linda que vi Y de tanto tocar Y tocarla Se quedó conmigo Y esa rosa De perlas dorada Mi amor eres tú Fue una tarde De lluvia serena Bajo un arco iris Y la rosa Más linda del mundo Que me hizo soñar Y en el arpa De algún trovador En mis sueños Te tuve Y entre coros De mil concertinas Te invité a bailar Y de que eras tú Ese sueño real Que llegó a mi vida ¿Quién iba a pensar Que me iba a adueñar De la flor más linda? Te invité a pasear Y te hice pecar Vaya flor prohibida Y como dicen Que la fe mueve montaña Amor Yo a la montaña voy Si ella no viene a mí Yo te llamaba Y quien te llama No te engañe amor Yo te llamaba Y tú Amor llegaste a mí Llegaste Enamorada Enamorada De mí Ilusionada Ilusionada Mi amor Aquella tarde Era más linda Y el sol Te iluminaba Te iluminaba Solo a ti Doctores Doctores Carlos Olivero Edgar Daza Y Jesús Santo Luis Amigos Con afecto Rafael García Y Domingo Hernández En Bogotá El amor cuando llega Se queda Prendido en el alma No interesa No interesa Si es larga La noche O el día Viene ya Lo importante Es vivir En el tiempo O en mis calendarios Junto al trono De mi reina Lista Que me hizo soñar Oigo el canto De aquel pajarito Que está prisionero Quiero verlo desafiando el viento Y echarlo a volar Si es pecado cantar Y cantar El amor Que yo quiero Que me prive Como el pajarito De su libertad Y la vi reír En aquel jardín Que a mí me prohibía Y hasta mi mamá Se podía pensar Que si me veía Me iban a insultar Y después abusar Con la vida mía Y como dicen Que la fe mueve Montaña amor Yo a la montaña voy Si ella no viene a mí Yo te llamaba Y quien te llama No te engaña amor Yo te llamaba Y tú Amor llegaste a mí Llegaste Enamorada Enamorada De mí Ilusionada Ilusionada Mi amor Aquella tarde Era más linda Y el sol Te iluminaba Solo a ti Y como dicen Que la fe mueve Montaña amor Yo a la montaña voy Si ella no viene a mí Yo te llamaba Y quien te llama No te engaña amor Yo te llamaba Y tú Amor llegaste a mí Llegaste Enamorada Enamorada De mí Ilusionada Ilusionada Mi amor Aquella tarde Era más linda Y el sol Te iluminaba Solo a ti Y como dicen Que la fe mueve Montaña amor Yo a la montaña voy Si ella no viene a mí Yo te llamaba Y quien te llama No te engaña amor Yo te llamaba Y tú Amor llegaste a mí Déjame tocar tu piel Aunque sea un instante Déjame saber que tiene sentido mi vida Déjate llevar por mí Solo quiero adorarte Y así encontrarás al fin Tu mejor fantasía Iremos por el viento Iremos por el viento Luna, tú sabes cuánto la amo Y tú sabes cuánto la amo Luna, una linda Estará triste por siempre Si ella Se va de mi lado Luna Quedaré triste por siempre Y solo quiéreme, que yo te estoy queriendo y solo amame Que yo te estoy amando y solo búscame, que te estaré esperando y solo quiéreme Adriana Álvarez, ¿cómo te quiere? Para los hijos de la linda Beatriz, Lorena y Pachito Herrera Quisiera saber que soy lo mejor de tu vida y que siempre soñarás con estar a mi lado Entonces haré por ti las canciones más lindas y siempre seré feliz sintiendo que te amo Después de haber sufrido, Dios te ha mandado desde el cielo pa' quererte Después de haber nacido, lo mejor de mi vida ha sido conocerte Y quedaré en tu historia, como el hombre que dio su vida por amarte Y miraré hacia el cielo, y le daré gracias a Dios por encontrarte Y solo quiéreme, que yo te estoy queriendo y solo amame Que yo te estoy amando y solo búscame, que te estaré esperando y solo quiéreme Luna, tú sabes cuánto la amo, linda estará triste por siempre Si ella, si ella, si ella se va de mi lado Luna, quedaré triste por siempre Y solo quiéreme, que yo te estoy queriendo y solo amame Que yo te estoy amando y solo búscame, que te estaré esperando y solo quiéreme Que yo te estoy queriendo y solo quiéreme Que yo te estoy queriendo y solo amame Que yo te estoy hermoso En la ciudad bonita Buscando entre mis cosas viejas, yo me encontré Una nota que decía, mi cielo yo te amo Y tus labios pintados con un beso para mí Ay, decía, si lo te amo, pa' mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sentía celos ni rabia Si me decían que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardabas Tus credenciales, una foto y tus cartas Y si escapó esta nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay, ven, ven Si no es así, ven, también Y si es así, ay, ven, mi amor Si no es así, ven, también Y si es así, ay, ven, también Y si es así, ay, ven, mi amor Si no es así, ay, ven, también Y en Medellín Y en Medellín, Olga Toro Y en Bogotá, Andrés Hijo Y María Clara López A donde quiera que te encuentres Escúchame Aunque pasen muchos años Yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido No sé qué me hiciste tú Ay, que quisiera encontrarte Pero yo no sé Lo más probable es que tengas nuevos amores Y aunque me duela tengo que reconocer Que siento algo de celos y temores Al saber que otro acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que todo me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor tantas veces juraste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que te han hecho sentir sola Y dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ven, ven Si no es así, ven, también Y si es así, ay, ven, mi amor Si no es así, ven, también Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay, ven, ven, si no es así, ven, también Y si es así, ay, ven, mi amor Si no es así, ven, ven, si no es así, ven, también Yo quiero que tú siempre seas mi vida Yo no quiero que a mí llegue más nadie Porque para mí tú eres lo más grande Que yo siempre he tenido y que tendré Mi vida sin ti no tiene sentido Es como querer nadar en la arena Como hacer daño a un niño en noche buena Qué triste mi vida sería sin ti ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde estás? Todavía no ha nacido Si la hay como tú semejante No es igual Prefiero estar contigo No puedo esconder mis santos Que todos vienen de tu vida Se molestan porque doy todo Todo para ti Porque existirán envidiosos Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo Todo para ti ¿Y dónde estás? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde estás? Todavía no ha nacido Si la hay como tú semejante No es igual Prefiero estar contigo Danielita Vargas El orgullo de su abuelo Y así quiere Orlando Castilla Acarte y Feliza Yo puedo recorrer Tres mil caminos Y no hallaré un momento fascinante Como ese día en que yo pude mirarte Que obra maravillosa me hizo Dios Te mando a mí en el momento preciso Cuando mi vida casi no era vida Y tan solo vivía Y tan solo vivía de las mentiras De amores que hirieron mi corazón ¿Y dónde estás? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde estás? Todavía no ha nacido Si la hay como tú semejante No es igual Prefiero estar contigo Tú eres la única princesita Que está adornando mi castillo Quieren sacarte de mi vida Pero no podrán Quiero que duren nuestras vidas Y llegar juntos a viejitos Vivir en completa armonía Y a Dios adorar ¿Y dónde estás? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde estás? Todavía no ha nacido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si la hay como tú semejante No es igual Prefiero estar contigo ¿Y dónde estás? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde estás? Todavía no ha nacido Si la hay como tú semejante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?